Nosotros no podríamos vivir sin el planeta, pero el planeta muy bien podría vivir sin nosotros. Muy buenas tardes a todas las autoridades presentes, buenas tardes compañeros, congresistas, buenas tardes a todas las personas que nos ven, un saludo a mi papá y a mi mamá que están viendo por Facebook la transmisión. Con el permiso de la mesa directiva, quiero empezar con una reflexión antes de mi propuesta. Muchas veces hablamos de poder cuidar el medio ambiente, de conservar nuestras áreas naturales, de poder proteger a todas las especies que existen en el mundo. Pero ¿en qué momento, en qué momento nos hemos planteado reconciliarnos con quién nos dio la vida, nuestro planeta Tierra? ¿En qué momento hemos pedido perdón por todas las acciones que hemos cometido y los errores que hemos hecho a nuestro planeta Tierra? Por eso, en este momento, hoy, es un día importante para todos los jóvenes quintanarruenses. Porque, en este pleno, yo pido perdón por todas las acciones que hemos cometido en contra de nuestro planeta Tierra. Me emociono, realmente me gusta hablar del tema y por eso contengo la emoción en la garganta para decir, pido perdón por todos nosotros, por los errores que hemos cometido cada uno de nosotros en nuestra vida. Te pido perdón, planeta Tierra, por las cosas malas que hemos hecho. Para empezar con nuestra propuesta acerca de cuidar el planeta Tierra, con qué vergüenza nos paramos aquí hablando de cuidar animalitos y plantitas cuando en nuestras casas hacemos lo contrario. Es algo importante reconocer nuestras acciones, es importante saber lo que hacemos todos los días. Yo, por eso, quiero plantearles algo importante que he visto durante el Congreso. Como joven me caracteriza el entusiasmo, la fuerza y el pensamiento crítico, con el cual quiero transformar la realidad en el lugar donde nací, Quintana Roo. Nuestro bello estado de Quintana Roo cuenta con una vasta riqueza en su biodiversidad y solidaridad el municipio que yo represento cuenta con mucha de esa biodiversidad que tiene Quintana Roo. Deshorrar políticas públicas en base a la Agenda 2030 es algo primordial que no nos debe escapar de las manos. Creo que es necesario aprender y reconocer el trabajo de cada una de las personas que se levanta todos los días en pro al medio ambiente. He conocido a bastantes activistas ambientales que lamentablemente ya nos siguen en el camino, pero afortunadamente estamos los jóvenes que somos la voz y el voto de las personas que lucharon por mucho tiempo para hacer este estado mejor. igual mi municipio. Hay algo importante que siempre pienso y que es algo que reflexiono. ¿Cómo es posible quien nos dio la vida? ¿Cómo es posible que nos parió nuestra mar de tierra? Acabemos nosotros con la vida de nuestro planeta. Tal vez seamos unos hijos desobedientes, pero como cualquier hijo se puede corregir en el camino, como cualquier hijo puede corregir sus conductas. Y por eso estamos aquí los jóvenes, somos la voz de todas esas personas y no solo de las personas, también de las plantas y de los animales que viven en conjunto con nosotros en nuestro bello estado de Quintana Roo. Mi propuesta se basa acerca de la educación ambiental y se preguntarán por qué la relación la educación ambiental con la Ley de Equilibrio Ecológico de nuestro estado de Quintana Roo. Primero que nada, la base de todo aprendizaje es la educación, y no la educación secundaria preparatoria, la educación del preescolar, porque desde la infancia temprana uno debe de reconocer lo que vemos y en donde vivimos, nuestro entorno natural, empezar a enseñarle a la niñez que una planta y un animal se cuida tal cual como una persona, porque todos somos iguales y nadie, y nadie es uno más que otro, no dice nuestra Constitución en el artículo 1. Realmente este planteamiento no muchos les hace pensar en las vastas cosas que se pueden realizar con esta propuesta, por eso estamos aquí hoy los jóvenes planteándonos en frente del Pleno para que se hagan realidad nuestras propuestas. Cada uno de los 26 congresistas aquí presentes están por un motivo, y mi motivo es salvar a mi planeta. Muchas cosas que suelen pasar en el camino nos hacen pensar. Soy activista ambiental desde los ocho años, llevo más de diez años de trayectoria en el tema ambiental y gracias a eso he podido entrar a una maestría en medio ambiente y me ha dado los conocimientos vastos para llegar aquí y decirles que no es tarde, no es tarde para tomar acción, no es tarde para hacer lo posible por nuestro planeta, pero lamentablemente no sólo el gobierno, sino la sociedad, no hay respuesta, no hay acción y se apoya proyectos que devastan la naturaleza y creo que ustedes ya saben de qué proyectos estoy hablando. No hace falta mencionar qué proyectos están acabando con la belleza quintanarroense, pero sin embargo, tengo el valor de mencionarlo aquí en frente de todos ustedes, porque no muchos atreven a hablar de que hay una exagerada eliminación de la zona verde del Quintana Roo. Pero bueno, esto es algo importante el cual creo que todos tenemos en cuenta, pero a veces por la distinción política no tratamos de realmente pensar con el corazón y pensar con la mente, porque afortunadamente los jóvenes estamos en una línea el cual queremos lo mejor para nuestro estado y para nuestro país. Y quiero terminar con una frase que realmente quiero que se queden ustedes, ya que cada uno de nosotros va a regresar a su casa y ojalá puedan seguir con sus proyectos, con sus iniciativas, ya que esto es lo importante de este Congreso, que los jóvenes sean escuchados y que los jóvenes tomen la acción hoy, porque mañana no sabemos. Enseñar a cuidar al medio ambiente es saber cómo valorar la vida. Quiero que ustedes se queden con eso en la mente, porque mañana no sabemos cómo va a estar nuestro planeta. Muchas gracias.